¡Hola amigos! Bienvenidos al Hayyai 68. Comencemos con las mejores notas rápidas. ¡Ikimashou! ¡Hayyai! ¡Hayyai! Anime Recientemente se confirmó que Omar Chaparro actuará como un entrenador en Pokémon Detective Pikachu. Además, quien dará la voz a Pikachu en latino es José Antonio Macías, voz de James en el anime de Pokémon. ¿Qué tal estos pósters promocionales de la película Doraemon Nobita Nogetsumen Tansaki? 39º largometraje de la franquicia. Se estrena en Japón el 1 de marzo. Actualmente está en producción una adaptación de Netflix para Cowboy Bebop. Y ya se reveló que se estrenará el 20 de julio y contará con 10 episodios. ¿La esperan ver? Y se informó que la tercera temporada anime de Chihayafuru se pospone hasta octubre de 2019. Originalmente se programó para salir en el mes de abril. My Hero Academia 2 Heroes aún continúa dando de qué hablar en el mundo. Y ahora en su camino a proyectarse en China. Se presentó un póster exclusivo para ese país. ¡Aquí el arte! La película Spider-Man Un Nuevo Universo se llevó el Oscar a Mejor Película Animada, dejando atrás a Mirai no Mirai. Ojalá veamos un anime ganador en 2020. Manga Se anunció que Ataque de los Titanes Before the Fall verá su final el próximo 26 de marzo en Japón, llevado por Ryo Suzukase y Shike Satoshi. La obra es un spin-off publicado en México por Panini Manga. Se reveló que el manga Kimetsu no Yaiba entrará pronto en el arco final de su historia. Esta se publica desde el 2016 y va próximo a publicar su volumen 15. Y Batman Ninja, obra de Masato Hiza, basado en los personajes de DC, recibirá su primer volumen recopilatorio el próximo 5 de marzo en Japón. ¡Aquí el arte de su portada! Manga Plus, la aplicación de Shueisha para leer manga gratis, ya se encuentra disponible en idioma español. Incluyen por ahora 27 títulos, y se planea añadir más en un futuro. Ya disponible en las App Store de Android y iOS. Figuras Proveniente de Goblin Slayer, Fat Company inspira su nueva figura en Cowgirl, ya disponible en preventa. Se lanzará en diciembre de 2019 a 14.800 yenes, que son 133.3 dólares. ¿La adquirirán? ¿Y qué les parece esta alucinante figura de Goku en su primer transformación a Osaru, de nada menos que Dragon Ball? Esta resina costará alrededor de 489 dólares, que son 9.362 pesos mexicanos al cambio. Será limitada a 400 piezas. Esto por parte de DJ Feng Xin. Saldrá a finales de 2019. ¿Qué les parecen estos auriculares inalámbricos compatibles con Bluetooth? De la marca Pioneer, versión conmemorativa por la película Fate State Night. Por ahora, solo están en preventa. Miscelánea Octava generación de Pokémon revelada. Se llama Pokémon Espada y Escudo, y se desarrolla en Región Galar. Los iniciales son Grookey, Scorbunny y Sobu. ¿Les gusta? Yo creo que me decantaré por Escudo. Debido a una pelea en Twitter entre el escritor e ilustrador que colaboraban en una reciente novela ligera japonesa, la editorial se vio forzada a cancelarla como escarmiento. Todo empezó por insultos del autor Nosomi Jinjoku al dibujante Monety. Y en Japón, son más los jugadores adultos que emplean Pokémon GO para entretenerse. Y recientemente uno de ellos se fue a golpes contra un oficial, pues frustró la captura de un Pokémon extremadamente raro que el hombre planeaba enfrentar. Sin duda, el capturado fue otro. El metro de Jinjuku, Japón, recibió tres golpes distintos de nuestros personajes favoritos con motivo del Jump Force. ¿Reconocen cada uno? Nacionales Battle Angel, la última guerrera, continúa en el top 10 de taquilla mexicana. Pero, al igual que en Estados Unidos, descendió y pierde el primer lugar. ¿Ya la vieron? ¿Qué opinan? Hace unos días, la Embajada Mexicana en Japón recibió una visita especial en la que presentaron un kimono inspirado en nuestra cultura. Creadores, Imagine One World Kimono Project. ¿Qué les parece? Además de la versión física de My Hero Academia Two Heroes, Konichiwa Festival lanzará también DVD y Blu-ray de Fady Tale Dragon Cry y las películas de Ataque de los Titanes. Pronto darán más detalles. I Want to Eat Your Pancreas llegará a Latinoamérica en mayo. Además, Konichiwa acaba de confirmar que proyectarán una película por mes. ¿Les emociona? Y por si fuera poco, Konichiwa traerá a Mirai no Mirai, que será proyectada en México y Latinoamérica durante abril. Contará con doblaje al español. Y de la misma distribuidora, la segunda parte de Fade State Night Havens Field está próxima a proyectarse en marzo, a través de Cinépolis en México. ¿La irán a ver? Por último, tenemos noticias para todos aquellos seguidores de Little Witch Academia, pues se confirmó que el tercer y último volumen de la serie manga llegará en mayo próximo. Ojalá que no demore más. Estas fueron todas las notas rápidas del primer viernes de marzo. Cuéntenme en comentarios cuáles fueron sus notas favoritas. Y si quieren seguir apoyando el canal, ya saben que siempre pueden ayudarnos con su like y compartiendo este video. Y como ya es costumbre, pasemos a la pregunta de la semana. ¿La cuál es? De todas las historias anime y manga que han visto y leído, ¿cuál creen que es el villano más malote de toda la historia? ¿Y por qué? Dejen aquí abajo sus respuestas que como cada semana las estaré leyendo todas. Además de que les estaré dándome en corazón a aquellas que fueron mis favoritas. Y en esta ocasión quiero mandarle un saludo muy especial a Mangatime. Y una disculpa por haberlo olvidado en la semana pasada. Te mando un fuerte abrazo y un gran beso. Y antes de despedirme quiero aprovechar para darme un poco de autopromoción. Los invito a seguirme en mi cuenta de Instagram en la cual aparezco como Usagi Muni. En ella de repente subo historias de algunas cosillas y de música que me gusta. Y ahora sí amigos, esto ha sido todo, todo por este Hayyank. Y de esta manera inauguro nuevamente el comienzo del fin de semana. Cubiértanse, relájense y coman frutas y verduras. Yo me despido, no olviden que soy Usagi-chan. Bye bye. Ahora contamos con página de Patreon en la que pueden ser partícipes directamente de este proyecto. Apoye nuestra labor y motiva la creación de más contenidos en nuestras plataformas. Visiten el enlace en la descripción. Si te interesa el contenido del canal, anímate a visitar algún otro de nuestros videos. ¡No olvides suscribirte!